¡Bravo, Javi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Dale, lo primero! Dos segundos. Tiempo. ¡Lucisa! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno! 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 ¡No puede más el hijo que no! ¡Gracias! 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 Falla de la pelea, decisión, tiene Lira, ganador Rincón Azul. ¡Bravado! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Bravo! ¡Nuncia! ¡Nuncia! ¡Nuncia!